¿Qué es la directriz de Almiral? En el más corto plazo, el título está además atacando la importante zona de resistencia de los 13,50 euros. Un cierre claramente por encima, si es en velas semanales, mensuales, mejor que mejor, activaría una clara señal de fortaleza, activaría un gran doble suelo que le llevaría como objetivo mínimo teórico hacia la zona de máximos históricos en el entorno de los 18 euros y por encima, y como seguro ya saben, se colocaría en subida libre absoluta. Gracias. 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 Gracias.